Doth es un personaje, es una vela que recorre todo el ecuador recogiendo órganos. Al llegar a determinado punto, le da sus órganos al otro personaje que se encuentra apagado y así él da vida. Es para concientizar a la gente de la donación y de los cuatro programas que tiene, que es la médula, la córnea, el hígado y el riñón. Así la gente puede saber qué es lo que puede donar y cómo lo puede hacer mediante el juego. Gracias por ver el video.